recién mi archivo en septiembre del año pasado sobre esta propuesta de una medicina sin toxinas. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, a ver, buenas noches a la audiencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mañana estás en verano, ¿no es cierto? Mañana y pasado. Mañana y pasado. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, había quedado pendiente, si recordás, en septiembre, cuando charlamos por última vez, que cuál era la aproximación de esto que estás propugnando desde el punto de vista médico, en este tema tan importante y tan inquietante para muchos que son las patologías de deterioro cognitivo, demencia senil, Alzheimer, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede decir desde tu mirada, de tu postura, doctor? Bien. Primero, tener más o menos en claro que no todo síntoma de que empezamos a olvidarnos de algunas cosas tiene que ver con el Alzheimer. Bien. Porque existe un síndrome que se llama síndrome de actividades múltiples. Ajá. Es muy simple de explicar, porque tiene que ver que con nuestro cerebro, que no ha evolucionado en la historia de la humanidad, queremos hacer cosas, 20 cosas a la vez, entonces, bueno, es lógico que nos olvidemos de algunas cosas. Entonces, primer mensaje, consulten a su médico, explíquenle bien, díganle en qué situaciones esto se produce. Entonces, no se queden con lo que les dicen, hablen con un profesional de la salud. Y con respecto a las nuevas miradas dentro de la medicina biológica del tratamiento, hoy se trata desde tres puntos. A ver. Desde la circulación, desde la actividad neuronal y desde la nutrición. Ajá. Porque hay un principio biológico que es muy claro, que dice que hay siempre un problema nutricional. Así es. Si tenemos en cuenta que en líneas generales, los llegados a una determinada, a 60 años, hacia arriba, tenemos trastornos en la absorción intestinal y necesitamos vitaminas como la B1, la B3, que son transportadoras, minerales como el calcio, el selenio, el cien, el fósforo, el magnesio, todos minerales que necesita nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros comemos y no tenemos el primer paso de la nutrición, no tenemos una absorción adecuada en el intestino delgado, vamos a carecer de esos nutrientes, por lo tanto, vamos a tener una alteración, pero por déficit, y no porque estemos mal realmente. De hecho, la sociedad americana ya está hablando de empezar a suplementar nutrientes a partir de los 37, 38 años, debido a la mala alimentación. Y esto, ¿cómo se determina a partir de tu método? Es decir, ¿cómo puedes llegar a la conclusión de que existe una carencia de determinados elementos? Hay que, en fin, supirlo. Nosotros utilizamos, yo utilizo en mi consultorio un analizador cuántico que me mide el estado de circulación a nivel cerebral, me mide la actividad neuronal, me mide la memoria, me mide las actividades neuronales, como la capacidad de resolver determinadas situaciones, como resolver cuentas, por ejemplo. Y por el otro lado, me habla de todas las carencias, me cuenta todas las carencias, y por otro lado, con punto final me dice cómo está el sistema digestivo para saber si tiene un trastorno de absorción. Entonces, ahí está visto de forma completa esto. Esa es la única manera que uno tiene. Después, si es necesario, se solicitan determinados análisis. Pero en líneas generales, con un bioscáner uno tiene un panorama, más la clínica, obviamente, que presenta al paciente y lo que nos cuenta. Claro. Ya tenemos un panorama bastante claro como para tratar. Daniel, el método, recordemos esto, el método es, digamos, diagnóstico, es preventivo, es terapéutico, las tres cosas, ¿cómo lo podríamos decir? El tratamiento, el estudio es netamente diagnóstico, nos lleva a entender bien bien el problema. Pero por el otro lado, los tratamientos biológicos están orientados a mejorar y estabilizar los sistemas. O sea, hoy, ya te digo, tenemos un montón de posibilidades terapéuticas. No solamente la suplementación, sino también el advenimiento de la llegada a la medicina biológica de las células madres heterólogas, que son, si entiendo, sacadas de animales, pero son células madres, sacadas del tejido del sistema nervioso central. Es un complejo que tiene células del sistema nervioso central, osteoarticular, inmunológico y tejido de sostén como un tejido placental y tejido mesenquimático. Entonces, eso es una propuesta terapéutica muy interesante, con muy buenos resultados, que estimula a todos los sistemas y, bueno, ayuda mucho. ¿Qué ocurre cuando hay un daño estructural, Daniel? Daniel, como por ejemplo, POS, ACV, por ejemplo, o alguna situación de ese tipo. ¿Qué rol le cabe a tu método? Mirá, el doctor Frattini, que fue uno de los mentores de todos estos tratamientos hace casi 100 años, siempre decía que mientras haya una célula viva hay posibilidad de tratamiento. Claro. O sea, sí, sí, porque por lo menos vamos a activar la que queda. O sea, eso es lo que él planteaba. Y no deja de ser cierto. O sea, es verdad, porque cuando vos tenés menor, por ejemplo, un POS ACV, vas a tener menor cantidad de neuronas. Exacto. Y estimular la conectividad entre esas neuronas y tratar de establecer un nuevo equilibrio en el organismo que de eso se trata, por lo menos lo vas a poder llevar bien y mejorando la circulación también tenés menos posibilidad de que el episodio se repita. O sea, hay muchas posibilidades para ver en eso. Obviamente que hay casos. Cada paciente es único, ¿no es cierto? Claro. Si estamos hablando de una persona, o sea, si vos tenés una persona que no tiene capacidad motriz, no tiene capacidad sensitiva, no tiene comunicación, o sea, no, no tiene ningún sentido intentar algo porque no vas a poder hacer nada. Finalmente, Daniel, ¿qué ocurre con los procesos oncológicos, no? Es decir, existe la posibilidad del diagnóstico, estoy pensando, qué sé yo, por ejemplo, en los tumores estadísticamente más importantes en nuestro país, próstata, mama, colon, ¿qué ocurre en esos casos? En esos casos, el bioscáner, lo primero que me va a tirar es un déficit inmunológico, de eso ni hablar, y un deterioro muy importante en la funcionalidad de ese órgano. Ajá. Entonces, vos vas a ver ahí que hay un riesgo en ese órgano. Cuando yo encuentro ese riesgo en ese órgano, lo que hago y le digo al paciente, mire, si no tiene, suponte que sea una señora y no tiene, viene a consultar por otra cosa. Bien. Y veo algo que no me gusta y le voy a decir, sin asustarla, decirle, mire, vaya a su ginecólogo, hace todos los estudios, lleve los anteriores, compare, porque acá hay algo que no me da, y le voy a pedir, obviamente, los análisis, le pediré un CEA, le pediré un CEA 15-3, o sea, lo que corresponda, sofata sacarina, lo que corresponda, actividad tumoral, para ayudarla y, obviamente, que la derivo a su profesional de cabecera. Perfecto. Si viene con el diagnóstico hecho, es mucho más simple, porque yo puedo, o sea, viene a buscar un tratamiento, eso es otra cosa. Entonces, si viene a buscar un tratamiento, hay varias alternativas para manejar, depende del estadio, es muy importante estadificar. No es lo mismo tratar a un paciente con quimio que sin quimio, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene una lesión localizada a que tenga metástasis. Bueno, esto que me estás comentando, adelanta la pregunta que iba a hacerte, que tu tratamiento es perfectamente compatible con otro tratamiento convencional y que incluso puede potenciarlo o preparar mejor el terreno de ese paciente para, por ejemplo, resistir la quimio, que sabemos no es poca cosa. Sí, sí, o sea, disminuye en el contexto de todo el tratamiento, se incluye la detoxificación de las cargas químicas de la quimioterapia. Claro. Entonces, vos dejás cursar la quimioterapia, el paciente recibe el tratamiento, pero vos le modificás el medio, lo que se llama terapia terreno, que es el punto uno, digamos, la primer pata, le digo yo siempre, de un tratamiento biológico. Entonces, de esa manera lo podés ayudar. Y hoy está, vos fijate que la oncología convencional hoy está orientada a la inmunoterapia. Totalmente. O sea, hoy ya estamos apoyando desde la inmunoterapia algunos tratamientos convencionales y hay tumores que se tratan directamente con la inmunoterapia solamente. Bueno, acá lo que se hace es eso, tratar, o sea, trabajar en inmunoterapia para ayudar o coadyuvar, digamos, en el tratamiento que está haciendo el paciente. Para terminar, Daniel, mañana ya que estás en verano, mañana he pasado, que estás en verano torto, ¿dónde estás? ¿Dónde vas a estar? Estoy en Inticen, en Hipólito Yrigoyen, 11.15. Perfecto. Es Hipólito Yrigoyen entre La Valle y, este, ¿cuál es la otra? La Escuénaga. La Escuénaga, exactamente. La Valle y la Escuénaga. Claro. Así es. 11.15. ¿Qué horario vas a tener atención? Mañana empiezo a atender al mediodía, creo que a la una más o menos. Bien. Y después el viernes todo el día, desde las ocho de la mañana. Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Lo ideal es que se comuniquen porque hoy publicaron que quedaban pocos turnos. O sea, es un tema. Es un tema, venado. Claro. En todo caso, que busquen en... ¿Dónde se encuentra? Inticen, por ejemplo, en Facebook. Inticen en Facebook. En todas las redes está como Inticen. Inticen con Z. Inticen, ¿cierto? Exacto. Inticen con Z. Exactamente. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias por estos minutos. Perfecto. No, gracias a vos, gracias a la audiencia. Y bueno, nos mantenemos en contacto si Dios quiere. Buenas noches. Chao. Muy buenas noches. El doctor Daniel Tobaldo, que está... Ya hablamos con él la otra vez en septiembre. Y ahora sabíamos que venía. Así que lo llamamos para concertar una nota. Está realmente muy ocupado. Su residencia es Rosario, pero mañana estará en Venado Tuerto. Bueno, lo interesante es su método, ¿no? El método de trabajar sin toxinas y algunos otros elementos muy interesantes que estuvo recién conversando con nosotros, compartiendo con nosotros. Nos estamos yendo mañana, si Dios quiera, a las 8 de la noche. Nos reencontramos aquí en Vertebe, claro, con nuestro Fuera de Agenda. Nosotros nos vamos, pero ustedes no. Se quedan porque ya llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes, con mucha información todavía para compartir. Hasta mañana. Muchas gracias.